¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión te voy a enseñar a cómo compartir tu red Wi-Fi. Primero que nada tenemos que irnos a configuraciones y aquí en configuraciones nos vamos a ir a Wi-Fi. Aquí en Wi-Fi tengo mis redes a las que estoy conectado y a las que tengo disponibles. En este caso estoy conectado a esta que es la de mi casa. Y aquí lo único que tengo que hacer es darle en la opción de contraseña. Aquí en contraseña simplemente me va a pedir mi rostro, bueno mi Face ID que lo desbloquee. Y bueno, o más bien me va a pedir mi contraseña. Déjame pongo mi contraseña. Y una vez que pongo mi contraseña ya me da la opción de copiar mi red Wi-Fi. Simplemente lo doy a copiar y se la puedo mandar a mi amigo o desde aquí mismo la puede ver. Si tú lo que quieres es crear un código QR para poder compartírselo a alguien para que lo escanee, es de una forma diferente. Aquí abajo en la descripción te dejo el video de cómo poder hacerlo. Chau.